¿Cómo piensa usted que el Nuevo Testamento define cuál es el momento en el que Jesús es hijo de Dios? A ver, haga un esfuerzo mental. Por ejemplo, ¿cuándo el autor del Evangelio de Marcos piensa que Jesús es un hijo de Dios? Pues le diría rápidamente que él piensa que Jesús es un hombre corriente, que es un discípulo de Juan Bautista, pero que tras el bautismo recibe una aparición del Espíritu y que se oye una voz del cielo que le dice ¡Tú eres mi hijo desde hoy! ¡Hoy te he engendrado! Perdón, doctor Pillero. Entonces, ¿usted no lo interpretaría que él nació siendo Dios y no sería algo como adoccionismo? Sí, es un adoccionismo. Exactamente eso. O sea, Marcos usted ha dado exactamente en el plavo. En mi opinión, Marcos es adopcionista. Es adopcionista. Es decir, piensa que Jesús es un hombre corriente, atraído por Juan Bautista, pero un hombre elegido. Y emplea la fórmula de los Salmos, que es la misma fórmula de la elección real, en la que el sumo sacerdote o el profeta le dice al rey de Israel ¡Dios te ha hecho hoy su hijo! ¡Hoy te ha elegido! Y se oye una voz del cielo, eso es lo que dice Marcos. Efectivamente, este es mi hijo elegido, escuchable, etc. Y aparece, además, Marcos, añade esa nota un tanto popular, popular, digamos, de que el espíritu se presenta como una paloma y se rasgan los cielos, aparece un rayo, la paloma encima de la cabeza de Jesús. Eso es un adoccionismo. Como podemos oír, Antonio Piñero no cree que Jesús ha sido el hijo eterno del Padre. Él cree que Jesús llegó a ser el hijo en una cuestión de adoccionismo. En este día, yo les voy a estar enseñando no cómo responder a este argumento, sino que les voy a dar una herramienta para que ustedes puedan estudiarla y responder a esta fallida argumentación en contra de una doctrina principal de nosotros los cristianos. ¡No se lo pierdan! Una excelente herramienta o recurso para poder responderle a Piñero y su forma de pensar, y no solamente la de él, sino que de muchos otros eruditos liberales. Este es el libro que es proporcionado por Kerigma. Este libro, si ustedes van a ver, yo se lo presenté a Michael Burr también. Entonces, este libro ya tiene tiempo de haber sido publicado. Y como es de costumbre, vamos a ver primero cómo son los dos libros. Los dos libros casi son del mismo tamaño. Casi son del mismo ancho. Tamaño casi es igual. Casi es igual, es increíble. Como Kerigma hizo este libro. Pero vamos a ver lo de inglés. Cuando fue originalmente... Es por Hermanns. Cuando fue originalmente publicado. Fue publicado en el 2017. Tiene en inglés, tiene 155 páginas. Es un libro pequeño. No es un libro largo. En español. Vamos a ver cuando fue publicado. Fue publicado en el 2017 también. Y tiene páginas, 153 páginas. Pero vamos a ver una gran diferencia que tiene. Siempre vamos a ver. Es un libro excelente para abrirlo. Se siente en español, en inglés. Pero en inglés es algo superior. Siempre pasa esto. Como podemos ver. Tiene una bibliografía. Y una bibliografía extensa. De la página 131 a la página 149. 10 páginas de bibliografía. Se le está dando al lector. Pero de ahí viene un índice de nombres y sujetos. Que no es tan largo que digamos. Pero ayuda mucho. Pero después de esto viene otra cosa. Índice de antiguas fuentes. Empieza con la Biblia. Y después pasa a la pseudopígrafa. Después pasa a los robos de los muertos. Y textos relacionados. Y de ahí, bueno. Y ahí pasa a todos los apócrifos. Después pasa a los comentarios de Isaías. Juan de Damasco. Justino Mártir. Tealocotrifo. Minucias Félix. Orígenes. Policarpeo. Seudo Tertuliano. El pastor de Hermas. Tertuliano aquí. En antiguas fuentes. O antiguos escritos no cristianos. Aquí está. Aelian. Apian. Apolodores. Arrian. Cicero. Diocasio. Josefo. Josefo. Herodiano. Lucian. Filón. Vamos a ver aquí más. Tacitos. Y bueno. Y ahí tenemos todo esto. Platón. Platón. Platón ahí. Entonces. Entonces tenemos una buena. Y ahí termina el libro. En español. Desgraciadamente. Como es de costumbre. No tiene eso. En español. Sí tiene la. La bibliografía. De la página. De la página. 39. A la página. 140. Y 151. 153. Porque la letra es más grande también. Pero hasta ahí. No tenemos otra clase de índice. No tenemos. Tiene un poco de. De propaganda. De. De. De Kerigma. Pero hasta ahí. Entonces. No tenemos. Lo que. Tanto Clie. Como. Como. También Kerigma. Sufren. De que no ponen. Estas cosas. Que ayudan. Eh. De gran manera. El índice. De nombres. Y sujetos. O lugares. A veces. O el índice. De. De. Recursos antiguos. Eh. Esto. Ayuda mucho. A la lectura. Pero bueno. Entonces. En inglés. Y en español. Hay cierta diferencia. Aunque. Si somos sinceros. Casi no. No se pierde nada. No teniendo. Muchas otras cosas. Porque aquí. Lo va. Lo va documentando. En las. En las notas al pie. Eh. Las notas al pie. Son bien grandes. Miren. Aquí. Este es casi la mitad de la página. Eh. Ve. Es casi la mitad de lo que ha escrito arriba. Así que. Las notas al pie. Ahí están todas las cosas. Solo que como digo. Eh. Ayuda mucho. Ah. Si uno quiere. Apurarse. Agarrar una. Una información. Lo agarra rápido. Solo viendo esto. Bueno. Ya este libro. En inglés. Eh. Pongamos la parte. Ahora está el libro. En español. Vamos a. A hablar. Acerca de eso. Por qué es que yo. Eh. O opto por. Por querer dar. A este libro. Porque este libro. Eh. Está recomendado por Kiner. En tal cuanto. Por. Recomendado por Lario Hurtado. Y son personas que saben. Son personas expertas. En su. En su. Eh. En sus áreas. Y es un área de cristología. Eh. El libro es bueno. El libro es excelente. No. 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 En qué se quejarse. Pero este libro. Como dice así. Ahí. Una respuesta a la cristología adopcionista. Que es lo que Antonio Piñero. Es lo que él promueve. Eh. Lo. Ahí lo vimos. A él mismo. En su palabra. Vamos a ver. Eh. Los capítulos. De qué se tratan. Vamos a ver aquí. Eh. Vamos a poner un poco más cerca a la cámara. Creo yo. Ahí está. El. Capítulo 1. Cristología. Orígenes cristianos. El nacimiento de la cristología. Adopcionismo. El objetivo de este libro. Capítulo 2. Nombrado el Hijo de Dios. Para la resurrección. Por la resurrección de los muertos. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios con poder. Romanos 1. 3. 4. Este Jesús. Hecho Señor y Mesías. Está en otros capítulos. Hecho 2. 31 y 13 y 53. Conclusión. Capítulo 3. El Evangelio de Marcos. Monoteísmo y deificación. Debate sobre la cristología marcana. Héroes exaltados. Y emperadores. Deificados en el mundo cráico-romano. Monoteísmo y humanos divinizados. Conclusión. Y de ahí sigue el capítulo 4. Donde Evangelio de Marcos y el Hijo de Dios. Por eso. Se está concentrado en el Evangelio de Marcos. Por lo visto. La escena bautismal de Marcos. La cristología divina de Marcos. Los paralelos y la cristología de Marcos. Conclusión. Capítulo 5. ¿Cómo fue adoptado Jesús en el siglo II? El pastor y los dos hijos. Los sevionitas. La cristología del hombre pobre. Teodoto de Bizancio. Jesús finalmente es adoptado. Conclusión. Y ahí viene el capítulo 6. Adopcionismo antes y ahora. Donde él brevemente nos va a decir que lo que está pasando con el adopcionismo. ¿Qué podemos decir acerca de este libro entonces? Lo que podemos decir es lo siguiente. En su libro Jesús, el eterno Hijo de Dios. Michael Byrne nos invita a embarcarnos en un viaje espiritual y académico. Explorando la vida y la enseñanza y la relevancia de Jesucristo en la historia y en la fe cristiana. Perl, reconocido teólogo y erudito bíblico, presenta una perspectiva equilibrada y enriquecedora que aseguramente cautivará tanto a creyentes como a aquellos interesados en comprender mejor la figura de Jesús. Una de las fortalezas de este libro es la manera en que Perl logra combinar la erudicción académica con una prosa accesible y amigable. No es necesario tener un conocimiento pleno extenso de la Biblia o de la teología para apreciar y comprender las ideas presentadas. Perl utiliza un lenguaje claro y evita caer en jerga técnica excesiva. Lo que facilita que el lector siga su argumento sin sentirse abrumado. Además, el autor abunda una amplia gama de temas relacionados con Jesús y su papel en la redicción humana. Después de su encarnación hasta su ministerio, su muerte y resurrección, Perl explora cada aspecto con profundidad y sabiduría. A través de un riguroso análisis de las escrituras y el contexto histórico, nos ofrece una visión integral de la persona de Jesús y su significado tanto para los creyentes como para el mundo en general. Uno de los aspectos más destacados de este libro es la manera en que Perl aborda las diferentes interpretaciones de Jesús a lo largo de la historia. Examina las diversas perspectivas teológicas y las corrientes del pensamiento que han surgido en torno a la figura de Jesús, ofreciendo una visión panorámica que enriquece la comprensión del lector. Sin embargo, aunque el libro es en general un análisis sólido y completo en ocasiones, puede resultar un poco denso. Algunos capítulos se sumergen en detalles históricos y teológicos que pueden ser desafiantes para aquellos lectores menos familiarizados con estas áreas. A pesar de esto, Perl logra mantener un equilibrio entre la profundidad académica y la necesidad general del libro. En los últimos capítulos del libro, Perl aborda el legado perdurable de Jesús y su influencia en la sociedad actual. Examina cómo las enseñanzas de Jesús han dado forma a la ética, la justicia social y los valores morales en la historia y cómo continúan siendo relevantes en el mundo contemporáneo. Y otro ejemplo sería de un autor, un autor inglés, Tom Holland, Dominion. Ese es otro libro que yo les recomiendo que si se pueden hacer de él, pues háganse de él. Está en inglés, yo no sé si está en español, pero también habla del gran legado que tiene el cristianismo, especialmente Jesús dentro del mundo occidental. El autor también destaca la importancia de la relación personal con Jesús y cómo esta conexión puede transformar la vida de manera significativa. A través de historias conmovedoras y testimonios inspiradores, Perl nos recuerda que Jesús no es sólo una figura histórica. Esto es lo que siempre Piñero hace, sino alguien con quien podemos relacionarnos íntimamente en nuestra búsqueda espiritual. Además, Jesús, el eterno hijo de Dios, desafía a los lectores a considerar el significado de la resurrección de Jesús y su impacto a la fe cristiana. Si ustedes se recuerdan, en mi previa entrevista con Campbell, él hace énfasis de esto también con Constantine Campbell. Él hace énfasis del impacto de la resurrección en la fe cristiana. Perl aborda las objeciones y dudas comunes que surgen en torno a ese evento, a este evento central, ofreciendo una perspectiva teológica sólida y convincente que invita a la reflexión y al debate constructivo. Es importante destacar que Beard no intenta imponer una interpretación única o dogmática de Jesús, sino que presenta diferentes perspectivas y enfoques teológicos, alentando al lector a explorar y discernir por sí mismo. Algo que yo siempre digo, que siempre tienen que discernir primero y tengan confianza en sí mismos. Su enfoque académico y respetuoso hacia las diversas corrientes de pensamiento en torno a Jesús es un punto fuerte del libro y fomenta un diálogo constructivo entre creyentes y no creyentes. En Jesús, el eterno hijo de Dios, Michael Beard también aborda el tema del adopcionismo, una antigua herejía cristológica que sostiene que Jesús fue adoptado como hijo de Dios en un momento determinado de su vida eternal, en lugar de ser eternamente el hijo de Dios. Beard examina cuidadosamente las raíces históricas y las diversas variantes del adopcionismo, proporcionando un análisis crítico de sus fundamentos teológicos y su influencia en el desarrollo del pensamiento cristiano. Explica cómo esta perspectiva desafía la noción tradicional de la divinidad de Jesús y cómo fue considerada como una herejía por la iglesia primitiva. A través de una exposición detallada y una evaluación rigurosa, Beard presenta argumentos sólidos contra el adopcionismo basados en las enseñanzas bíblicas y en la tradición teológica ortodoxa. Destaca la importancia de comprender y afirmar la divinidad eterna de Jesús, cómo se revelan las escrituras y en la fe cristiana histórica. Además, Beard aborda las implicaciones prácticas y teológicas del adopcionismo, resaltando cómo esta perspectiva puede afectar nuestra comprensión de la salvación, la redención y la relación con Dios. Argumenta que la divinidad eterna de Jesús es esencial para comprender plenamente la obra redentora de Cristo y su papel como mediador entre Dios y la humanidad. A lo largo del libro, Beard muestra su preocupación por los desafíos y las ideas que el adopcionismo plantea a la fe cristiana. Aunque expone las razones por las cuales esta herejía ha sido rechazada en la tradición cristiana, también aboga por un enfoque respetuoso y constructivo hacia aquellos que se sienten atraídos por esta perspectiva, fomentando un diálogo sincero y un discernimiento informado. Además de refutar el adopcionismo, Michael Beard también explora las implicaciones teológicas más amplias de esta herejía y cómo afecta nuestra comprensión de la trinidad y la naturaleza de Jesús como el Hijo Eterno de Dios. Beard señala que el adopcionismo plantea desafíos para la doctrina de la trinidad, ya que Sovaca socava la noción de una relación eterna y coexistente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Jesús solo fue adoptado como hijo en un momento determinado, entonces esto cuestiona la idea de la relación eterna y amorosa que existe entre las personas divinas de la trinidad. Estamos hablando de las repercusiones del adopcionismo. Además, el adopcionismo plantea preguntas sobre la naturaleza de Jesús como el salvador y mediador entre Dios y la humanidad. Si Jesús solo fue adoptado como hijo de Dios en un momento posterior, esto afecta la integralidad y la eficacia de su obra redentora. Beard sostiene que la divinidad eterna de Jesús es esencial para comprender y experimentar plenamente la salvación y la reconciliación con Dios. A lo largo de su argumento, Beard también destaca cómo la iglesia primitiva se enfrentó y rechazó el adopcionismo como una herejía afirmando la divinidad eterna de Jesús en concordancia con las enseñanzas bíblicas y las tradiciones apostólicas transmitidas en los largos siglos. En última instancia, el enfoque de Beard en el adopcionismo en Jesús eterno hijo de Dios sirve como un recordatorio de la importancia de mantener una comprensión clara y precisa de la naturaleza de Jesús como el hijo eterno de Dios. Al desafiar las ideas heréticas y proporcionar una defensa sólida de la doctrina ortodoxa, el autor busca fortalecer la fe de los lectores y equiparlos con una comprensión más profunda y fundamentada en la persona y la obra de Jesucristo. En conclusión, Michael Beard aborda el adopcionismo en Jesús eterno hijo de Dios como una herejía que ha desafiado la comprensión tradicional de la divinidad eterna de Jesús. A través de un análisis teológico riguroso refuta una perspectiva y explora refuta esta perspectiva y explora sus implicaciones para la trinidad y la obra redentora de Cristo. Este enfoque en el adopcionismo demuestra que demuestra la dedicación del autor a la ortodoxia teológica y su compromiso de proporcionar una base sólida para la fe en Jesús como el hijo eterno de Dios. Así que este es lo que les traía. Espero que hayan disfrutado este unboxing y que háganse de esta herramienta para que así el personaje como Piñero y otras personas puedan ser refutadas. Como aquí dice, no necesita tener un degree, un grado para refutar lo que él dice. Eso ya se refutó ya en tiempo o no todos los teólogos creen lo mismo. Así que denme un like, suscríbanse al canal, deja tu comentario. ¿Qué es lo que piensas tú del adopcionismo? Yo he puesto unas cuantas, el video pasado puse unos videos también así dentro del video donde pueden ver donde yo hablo de estas cosas. Vean las notas del video donde podrán encontrar un link para poder comparar este libro. Así ustedes pueden hacerse este libro y me pueden ayudar aquí el canal sin ningún costo adicional. También le invito a que me dé un supertenso y lo está viendo diferido esto, como también que vean las notas del video que tengo Paypal, Patreon o se puede hacer miembro de este canal para así apoyar lo que se hace en Luis Jovel en este canal de YouTube. Jesús, el eterno hijo de Dios, una respuesta a la cristología adopcionista por Michael Byrd. Publicaciones Crima publicada en 2017, en el mismo año que el inglés se publicó, también se publicó el español. Así que yo les dejo esto, espero que les ayude a ustedes en su defensa de la fe y también lo fortalezca en el conocimiento de Jesús. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.